No, no te puedo creer, no es una vergüenza No, no, esto es lo que va a pasar por acá ¿Ah, sí? Me van a romper un poco No, 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 esto es... Ojo, ojo, no es mal No, 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 no La despedida de un tipo que se fue Ay no Acá lastimaron a uno Lastimaron a un policía Ay no Allá uno está corriendo, mirá Se está escondiendo, mirá cómo se va Mirá No le va a dar Vamos a tomar a una otra policía